¿Por qué se ha venido a vivir contigo? Porque queremos compartir nuestra vida. Ya compartías tu vida con mamá. Isabel no va a ocupar mi lugar como si fuera vuestra madre. Tú no eres mi madre. Chicos, mamá está enferma. Tengo cáncer. En toda familia llega un momento en que tienes que apoyar a los demás. Quédate a mi lado en Cosmopolitan. Cosmopolitan.